Hola, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace, Saatchi? ¿Qué es lo que te hace, chiqui? ¿Qué es lo que te hace, chiqui? ¿Qué? ¿Chiqui? ¿Te tollas, pa' Yes, no, 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 no. ¿Cómo estás haciendo esto? No, 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 no. ¿Cómo estás haciendo esto? Sí. Pense. Sí. Sí. ¿Cómo estás haciendo esto? ¡Suscríbete al canal!